En el norte se esperan lluvias para Canadá con una máxima de 30 grados y una mínima de 0 grados. En México se esperan lluvias para el centro del país, así que no olviden salir con su paraguas. ¿Ya está? A todas las mujeres nos da por bailar esta canción. Sobre todo cuando salimos en grupos de amigas, ¿cierto? Sí que sí. En Centroamérica las temperaturas siguen subiendo. Los amigos del este de Cuba marcarán 34 grados y de Jamaica 33 grados. En República Dominicana habrán cielos despejados con una máxima de 32 grados. ¡Ay chicos! A ver, ¿quién me va a invitar al Caribe? ¿Quién? ¿Hay alguno por ahí? Sí, yo quiero ir al Caribe. En América del Sur por último tendremos cielos despejados. En Argentina, en Chile y en Uruguay con una máxima de 26 grados y una mínima de 8 grados. Atentos en Brasil, se esperan lluvias para el este del país. Y como todos los días les regalaré un tip. ¿Sabías que la malva es una hierba útil para esos primeros encuentros donde hay un poquito de tensión? Sí, ¿quién no ha estado nervioso la primera vez? Así que disminuye la ansiedad y también los nervios. Además, nos relaja, nos permite aumentar los niveles de pasión. Así es. Así que no olviden que la malva tiene todos estos beneficios. Para aumentar tu seguridad, busca estos hermosos conjuntos Kaiser. ¿Les gustan? En Kaiser.cl Que tengan un muy buen fin de semana, un besito grande y cuídense mucho. ¡Disfruten! ¡Chao, chao!